No me estoy desahogando, te estoy desenmascarando, ¡Bultero! Te enfogonaste, la tiré muy dura, pa' lo que yo te traigo, ponte una armadura. Tú dices que toquete en la que está más dura, pero todo lo que tocas es pura basura. Tú siempre estás diciendo que estás pegado, que estás tocando mucho pa' todos los lados, que tienes casa propia y andas bien montado, pero todo lo que canta está desafinado. Cuanto loco viejo, privando el mambero, y el chino aguacate, es el más bultero. Cuanto loco viejo, privando el mambero, y el chino aguacate, es el más bultero. Hoy en la mega dijo que está tocando, que en todas las emisoras él está sonando, que la fiesta de anoche estaba reventando, y el guirero me dijo, estábamos ensayando. La esposa de los músicos están dando gritos, se están muriendo de hambre los chamaquitos, porque cuando aparece algún picoteíto, en vez de darle un cheque él paga con perico. Y es que mi lídica no tiene fin, rebaja esa barriga, métete a un jean, yo no te tengo miedo, búscate un colín, porque donde te encuentres te parto el fuyín. Cuanto loco viejo, privando el mambero, y el chino aguacate, es el más bultero. Cuanto loco viejo, privando el mambero, y el chino aguacate, es el más bultero. Ese tipo es tan bultero, que ahora cada vez que llega tarde al vacilón, dice que estaba tocando un picoteo. Un día llegaste tarde y te iban a botar, me dijeron te Diego una oportunidad, al otro día llegaste como si nada, seguro a un jefecito le diste el día atrás. Ready buddy, ready buddy, yo estoy ready buddy. ¡Ready pa' ti! ¡Yo estoy ready pa' ti! ¡Ready pa' ti! ¡Yo estoy ready pa' ti! ¡Ready pa' ti! ¡Cuánto loco viejo! ¡Ready pa' ti! ¡Yo estoy ready pa' ti! ¡Es el más voltero! ¡Cuánto loco viejo! ¡Ready pa' ti! ¡Yo estoy ready pa' ti! ¡Ready pa' ti! ¡Ready pa' ti! ¡Si Juan Carlos escuche mi canción! ¡Ese aguacate podrío va pa'l zapacón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven pa' acá para enseñarte la E! ¡Mira ya yo no quiero decirte maná! ¡Ven aprende conmigo y échate pa' acá! ¡Te voy a dar clases gratis y no te voy a cobrar! ¡Yo tengo una escuelita pa' enseñar a cantar! ¡Ve busca tu maleta, vete preparando! ¡Yo vengo con Granada, yo no estoy jugando! ¡Yo tengo tantas líricas, me están sobrando! ¡Que hasta encima del mambo estoy improvisando! Escribe cosas nuevas, déjate de historia, yo creo que estás perdiendo ya la memoria Perrito de escritura, se acabó tu gloria, ahora yo soy el nuevo rey de la parodia ¡Yo estoy ready pa' ti! ¡Ready pa' ti! ¡Yo estoy ready pa' ti! ¡Yo estoy ready pa' ti!